Bien, estamos con el ingeniero Florentino Arón Sáenz Cobos. Ingeniero, ya tienes tu preregistro como aspirante a la precandidatura a diputado federal por el sexto distrito con cabecera en el mante. Dentro de este proceso, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Pues mira, primero muchas gracias Murillaki por darme la oportunidad de esta entrevista y poder transmitir precisamente lo que ha pasado en estos días de enero, que es precisamente, yo presenté mi solicitud de mi aspiración en función, en base a lo que dice la convocatoria del 17 de enero emitida por nuestro partido revolucionario institucional por Comité Ejecutivo Nacional. En base a la fracción 11 hay que presentar un preregistro, digo, hay que ir a, en la apertura del preregistro si usted le quiera solicitar este, el interés de participar y competir en una candidatura, en una posibilidad por el sexto distrito electoral. Afortunadamente, o como se le quiera llamar yo, nada más fue mi única solicitud, nadie más se inscribió. Y entonces estamos en la segunda fase, que es la fase del registro, que va a ser mañana, jueves, día primero de febrero, donde habremos de tener a las 10.45 la entrevista con la Comisión Auxiliar de Procesos Internos y donde habremos de entregar el único requisito que nos faltaba, que era el programa de trabajo, el plan de trabajo. Entonces, esperemos que nos entreguen, ya nos formalicen como candidatos en esta etapa. Ahora, posteriormente viene la otra etapa, que es entre el 14 y el 15 de febrero, que es la Convención de Delegados. Será una convención aquí, regional, con cabecera en Ciudad Mante, de todos los 18 municipios. Y, posteriormente, bueno, pues iremos a los municipios a hablar con la estructura del partido, a hacer reuniones internas. Y, este, pero antes, digo, a partir de mañana vamos a estar en esa posibilidad de echarnos la vuelta, de ir a ver a los presidentes del partido y qué es lo que ando haciendo aquí, ¿verdad? Ya estoy en contacto con ellos, pero quiero formalizarlo de una manera seria y esta entrevista en cada uno de los comités municipales, pues para platicar con los dirigentes y para establecer esa dinámica y esa sinergia que necesitamos, por lo extenso que es nuestro territorio, pues tenemos que planear muy bien nuestro tiempo y, desde luego, estar con nuestras dirigencias municipales y, desde luego, con la militancia, que es al final del día el objetivo de volvernos a ganar su confianza y de que conozcan nuestros planteamientos en la dinámica de cualquiera, de cualquiera de los planteamientos que nos hagan ellos. Bien. Ingeniero, conociendo, pues, tu trayectoria política desde joven, este era un sueño largamente acariciado por Dino Sáenz de ser, en algún momento, el candidato a diputado federal por el PRI. Ahora que, pues, ya es casi un hecho, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy contento, hay que decirlo con todas sus palabras, me siento muy contento, muy satisfecho, muy motivado, Murillo. La verdad es que pasaron 27 años para tener de vuelta una oportunidad de elección popular y continuar en ascendencia mi carrera política, que ese será el propósito de este objetivo, sacar el triunfo el día primero de julio. Ganar, ganar con Pepe Mil, ganar con Alejandro Guevara, ganar con el Partido Revolucionario.